Me saco la marea, apunto de la ufraña Míralo, 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 a lo lluvioso da sentimental Tengo música rosa, lo mismo que a mí me hace encantar En la puerta y en la sala, en mi propia casa Yo puedo creerlo, por más que lo creo Eres bello, bello de más en tu momento Con un millón de estrellas Es fácil pero la cual no se quiere beber Eres bello, bello de más en tu momento Mucho más se da cuenta El día que hay que estar y no me muerto A gente escuro, mañana es uno A gente escuro, mañana es uno No, no, ¿por qué me haces eso y me lo? A gente escuro, mañana es uno Lo veo y no puedo creerlo